Bueno, pues le doy la bienvenida y la réplica a mi invitado, el expresentador de la audición, Remy Chávez Perche, que hizo la renuncia al aire. Remy, gracias por esta entrevista exclusiva, bienvenido. Hola Fernando, muchísimas gracias a ti y a todo tu equipo que me da esta oportunidad de dirigirme a Venezuela y al mundo entero, a toda tu audiencia. Me imagino que escuchaste lo que nos decía la directora de Globovisión ayer que tuve la entrevista con ella acerca de tu renuncia al aire. ¿Qué le respondes a ella? Te doy el derecho a réplica en este momento antes de preguntarte otra cosa. Bueno, antes que todo yo quisiera darle un consejo a Mayela León como colega. Todavía tiene la oportunidad de quedar bien parada y dejar de omitir o de aceptar sus responsabilidades ante los errores que se están cometiendo en la planta televisiva Globovisión y no acusar a los demás para lavarse las manos. Los que le faltan el respeto a los televidentes y le niegan el derecho a estar informados y le faltan el respeto a todo el equipo que trabajó para poner al aire. Esa ronda informativa fueron ellos cuando me sacaron del aire con el equipo de seguridad, con el personal de seguridad de Globovisión. Yo en ningún momento me negué a hacer mi trabajo. Yo en ningún momento me negué a salir al aire. Yo estaba dando las informaciones que estaban previstas en el libreto. Yo lo único que quise hacer fue despedirme de mi audiencia por respeto a las personas que todavía no siguen en Globovisión en ese espacio, o no seguían en Globovisión en ese espacio, que el día de hoy no me iban a ver y por supuesto iban a preguntar por qué ya no está allí. Yo por respeto quise despedirme y dar una explicación de lo que estaba pasando. El irrespeto a la audiencia lo hacen ellos, el irrespeto incluso a China Chan de exponerla al escarnio público al sacarme a mí del aire y luego ponerla a ella luego de nueve minutos fuera del aire. Lo hacen ellos, no lo hago yo. Fueron efectivamente nueve minutos, yo se lo mencioné a Mayela León ayer por la noche, nueve minutos de corte comercial y de regreso ya no está Reimi, está su compañera. Aquí hay dos cosas que quiero preguntarte. Por diferencia de criterios, lo dijiste ayer por la noche y además te veo ahora decir las informaciones y haces señal de entre comillas. ¿A qué te refieres con diferencia de criterios y por qué las informaciones entre comillas? Bueno Fernando, yo estaba muy preocupado por la situación del canal, luego el duro golpe de lo que hicieron con los corresponsales porque no sé si lo sabes, yo fui corresponsal y pues me afecta directamente la situación por la que ellos pasaron, la bajeza con la que trataron el tema de los corresponsales. Estaba muy afectado pero también estaba muy preocupado por la imagen, la opinión pública del canal y de nosotros como periodistas dando la cara. Por eso comencé a hacer público mi molestia, mi descontento y sí, ciertamente sostuve dos reuniones el lunes y el martes con el gerente de producción, Eulíces Castro, a quien muy amablemente me escuchó y a quien también le hice propuestas porque yo dije yo solamente no quiero quejarme, quiero hacer propuestas, quiero tratar de dar soluciones y propuse una serie de micros para ser transmitido en la misión estelar de noticias Globovisión de corte social y económico en el que textualmente le dije en un correo electrónico le demostremos al país que no le estamos dando la espalda a la realidad que estamos viviendo vamos a hacer trabajo periodístico y le di una lista de trabajos que podíamos hacer uno de ellos muy sencillo, ¿por qué en el país no hay cemento? cemento para construir, para pegar bloques, aquí no hay cemento, si tú quieres levantar una pared en tu casa de bloques con cemento no lo puedes hacer porque no hay cemento un trabajo tan sencillo como ese, un trabajo tan sencillo de por qué todavía hay pobreza extrema en nuestro país y un trabajo por ejemplo que le puse como título manifestaciones estudiantiles, golpe suave o clamor popular su respuesta cuando le pedí que me dijera si lo podía hacer o no lo podía hacer y que no me mareara como decimos aquí en Venezuela, fue, sí vamos a hacerlo, vamos a hacer un trabajo periodístico de profundidad porque igual a la conclusión a la que vas a llegar cuando hagas ese trabajo es que todo esto se trata de un golpe suave eso me lo está diciendo el gerente de producción del único canal 24 horas de información de este país yo como periodista yo no quiero o no pretendo decir de qué se trata lo que está pasando en este país yo solamente quiero mostrar las dos caras, tenemos dos segmentos de público lamentablemente así está nuestro país, un público azul y un público rojo y hay que hablarle a los dos entonces yo no puedo aceptar que un gerente en ese cargo me insinúe cosas como esta está el maltrato a los trabajadores, hoy votaron a Vanessa Ogueta una productora porque fue incómoda sí, perdón, te decía, sí, sé también lo de tu compañera el día de hoy te decía Reimi, pero es que eso no es una sugerencia, si te está dando la cuestión nosotros, bueno, yo lo interpreto y siempre lo he interpretado como que te dictó la línea editorial eso es un dictamen de línea editorial y por eso te hago la siguiente pregunta brevemente Reimi, vamos a terminar con estas suposiciones de una vez desde tu perspectiva como periodista ¿hay censura o no hay censura dentro de Globovisión? además de los medios venezolanos, dentro de Globovisión completamente, Fernando, completamente a nosotros como anclas, digamos, no hay órdenes tan directas porque nosotros tenemos que regirnos por lo que está en el libreto pero sí nos dicen cosas como, por ejemplo, no puedes decir la palabra desabastecimiento no puedes decir barricadas, no puedes decir ni siquiera protestas pacíficas simplemente protestas ese tipo de directrices te hablan de la censura que hay dentro del canal y bueno, hay muchos testimonios de los reporteros y de los redactores que es el caso de Vanessa Ugueto Vanessa Ugueto estaba levantando su voz por la manera como le modificaban la redacción de las notas bien, Fernando, lo que quiero decir para desmentir a Mayela León una vez más al equipo de técnicos de las corresponsalías de todo el país Zulia, Lara, Anzuate y Aragua se les promete entrar en nómina porque desde el año 2012 en nuestro país está vigente una ley del trabajo que prohíbe los tercerizados prohíbe subcontratar y ellos se veían en la obligación de incluirlos en la nómina hoy, obviamente, con la anuencia del gobierno nacional siguen subcontratando y dejan a este personal en la calle y dejan a este personal